Debido al deterioro en el que se encuentran los espacios de esparcimiento del barrio Buenavista Segunda Etapa, comunidad denuncia que no tienen la oportunidad de contar con escenarios para realizar actividades deportivas. Nosotros queremos pedirle al señor alcalde Alfonso del Haas que por favor nos tenga en cuenta en las adecuaciones que está realizando para los parques. Este parque tiene más de 27 años pero nunca se le ha hecho un mantenimiento. Entonces nosotros estamos solicitando que al menos le metan mano a este parque ya que contamos con 10 bancas pero en el momento se encuentran desvalijadas. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo aquí de parte de la comunidad del barrio Buenavista Segunda Etapa. También tenemos una problemática con la polideportiva. La polideportiva se encuentra bastante abandonada y ya están desmantelando lo que son los portones de la polideportiva. Y el parque infantil que se encuentra al lado también se encuentra bastante deteriorado. La comunidad manifiesta que debido al mal estado de la zona infantil se han presentado emergencias con algunos niños. Bueno, si nosotros anteriormente pues ya habíamos hecho el llamado, ya se había hecho un encerramiento con cintas amarillas pero nuevamente pues los chicos siguieron jugando ahí y hubo un niño que tuvo, se lastimó en uno de esos juegos de ahí de ese parque infantil. Hasta el momento la comunidad del barrio Buenavista Segunda Etapa no ha obtenido ninguna solución a las solicitudes realizadas para la adecuación de estos espacios. Según la comunidad, la única respuesta obtenida es que el área no ha sido legalizada. Al momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta solamente por parte de la señora Caterine de Inderma. Nos dieron una respuesta a una solicitud que nosotros le habíamos pasado con anterioridad pero hasta el momento no sabemos qué va a pasar con eso. Acá también hay un espacio para colocar el parque saludable, los ejercicios y todo, pero como vuelvo y le digo, según nos dicen que este terreno no está legalizado. Los habitantes del barrio Buenavista Segunda Etapa manifiestan que el próximo año se cumplen 40 años de historia y quieren que estas celebraciones se hagan con espacios aptos para la recreación y el deporte de toda la comunidad, especialmente para los niños y los jóvenes.